Con la presencia del alcalde de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la empresa pública Etapa, de la Corporación Municipal y del Gobierno Autónomo Descentralizado, El Valle, el gobierno local hizo la entrega formal de varias obras de saneamiento ambiental que ya se encuentran sirviendo a las comunidades de San Juan Loma, El Salado, La Pradera, Emilio Sarmiento, Ciudadela, Empleados de la Salud, 1 de Enero, Corazón de Jesús, San Antonio de Gapal y el colector tramo Colegio Garaicoa, Chilcapamba, San Antonio, comunidades pertenecientes a la parroquia El Valle. Tenemos también en cuenta que aguas abajo, por ejemplo, la quebrada del Malpaso, todos los que son los barrios que están alrededor y que antes estaban contaminados con aguas residuales, podemos nosotros notar que hoy en día estamos captando todo esto, mandando al interceptor marginal que hay en nuestro río Tarqui de Cuenca. Las obras ejecutadas en estas importantes comunidades del valle comprenden en la instalación de sistemas de alcantarillado, ampliación de redes de agua potable y alcantarillado, construcción de alcantarillado sanitario también, construcción del intercambiador para la quebrada denominada Malpaso, canchas de uso múltiple, ampliación de casas comunales, juegos infantiles en escuelas e iluminación. Y si usted pregunta en las comunidades, todavía hay una cantidad enorme todavía por hacer. Obras que en total ascienden a la suma aproximada de 950 mil dólares, cuyos valores han sido cubiertos por etapa EP con la colaboración vía convenios con el gobierno autónomo descentralizado parroquial del valle y los moradores beneficiados de las obras de infraestructura. Hay una inversión importantísima en alcantarillado o potable, sobre todo ahora en la parroquia del valle que estaríamos comentando, en una entrega de 7 millones de dólares en obras. El sector rural no puede estar abandonado, el sector rural no puede ser o no puede dejar de estar considerado en las obras que invierte el municipio de Cuenca y la corporación y en este caso a través de la empresa etapa. En el evento de entrega oficial de los trabajos, los presidentes de las comunidades beneficiadas agradecieron el interés del municipio de Cuenca en recuperar el área rural del cantón. Los municipales incluso fueron reconocidos por su trabajo. Como bien dice el señor alcalde, palabra cumplida, estamos contentos. Creemos que es un ejemplo el presupuesto participativo de la alcaldía de Cuenca. Con eso se van haciendo las obras en sus diferentes barrios, en sus diferentes comunidades y va mejorando el gran vivir, que siempre lo estamos pregonando, ¿no es cierto? En la actualidad, los trabajos detallados se encuentran beneficiando ya alrededor de 3 mil personas. A primer lado, el informativo. ...de la comunidad y también del resto de comunidades.